En esta oportunidad vamos a tener un análisis respecto a Víctor Borda. Víctor Borda fue, en la época del expresidente Evo Morales, Víctor Borda presidía la Cámara de Diputados, entonces en el 2019 era presidente de la Cámara de Diputados. Entonces Víctor Borda renuncia, entonces él dice, me dan ultimátum para que renuncie, si no, iban a quemar a su hermano. Entonces vamos a ver lo que Borda decía. Entonces Borda acaba de romper su silencio y de ver la Pueca renunció a sus funciones antes que el presidente Evo Morales, presionado por un grupo de vándalos que estaba a punto de quemar a su hermano en Potosí. Eran cerca de las 15 horas 30 minutos del domingo 10 de noviembre del 2019, cuando luego de intentar hablar con Radio Collasuyo de aquella ciudad, el dueño temía que iban a quemar la emisora tras la posible cobertura. Comunicó su decisión a través de la red Bolivisión, cuyo mensaje primero escucharon los captores de su hermano, Marco Borda, para liberarlo. Entonces el país sufría una grave crisis política, con un gobierno con Morales acechado por protestas y un motín policial y un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, donde fue prácticamente buscaba la convulsión social y por el tema de las elecciones del 20 de octubre del 2019, Borda era la tercera persona con eventual sucesión constitucional. No ha sido casualidad, no quería que ningún masista asume el poder. Yo era el último eslabón en la Constitución, cuenta pues Víctor Borda. De acuerdo a la información que nosotros estábamos manejando y manejábamos en aquel momento, todo esto vino planificado. O sea, antes que Evo Morales pudiera renunciar, ya ellos lo tenían todo planificado. Estaban ya buscando de que no se diera la sucesión constitucional. Entonces, esta gente pues que amenazaba con quemar al hermano de Víctor Borda, diputado en aquel momento, no era mago pues para saber que Evo Morales iba a renunciar. Ellos ya tenían planificado todo. O sea, ellos sabían que Evo Morales tenía que renunciar y es por ello que estaban buscando depresionar a los que estaban al frente de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con el objetivo de romper el nexo de la sucesión constitucional. Entonces, todo esto ya lo tenían planificado muy bien con anterioridad. Entonces, también mencionó pues, fue el primero en abandonar bajo presión la línea de sucesión y lo habían hecho de la peor manera. A las 8 y 30 se había hecho saber que secuestraron a su hermano, han tomado de ren a su hermano. Me dice, ese grupo le están haciendo caminar desnudo recuerden alusión al relato de un vecino suyo en Potosí. En medio de su preocupación, dice que después le llamó a Adriana Salvatierra, a la Presidenta de Cámara de Senadores, para avisarle que a las 12 tendría una reunión con Morales en el hangar presidencial del Alto. Entiendo que estaba junto al Presidente Evo Morales, porque le quita el celular el Presidente Evo y me dice, Víctor, te habla Evo. ¿Qué ha pasado? Le digo que están quemando mi casa y me dicen que en este momento voy a hablar con el comandante, le dice Evo Morales, voy a hablar con el comandante de la policía, que era el Coronel Williams Villa, para que baje refuerzo policial y no había nadie. Borda recuerda que cinco minutos después le devuelve la llamada del Presidente y dice, no me hacen caso. Dice que le respondió Morales. Entonces cuenta que por varias horas había sufrido primero la quema de su casa, de su mamá, el riesgo que enfrentaba su hermana y el secuestro de su hermano. Me llamaron a las 10 de un celular y me dicen que renuncie al cargo. Me hacen hablar con mi hermano. Yo, escéptico, no acepto la renuncia. Mi plan era refugiarme en la Embajada de México, afirma el exlegilador del MASI-PSP. Recuerda que a las 13 horas con 30, los captores de su hermano le vuelven a llamar para decirle que están quemando y eran vándalos que incluso estaban borrachos hasta que un grupo de compañeros que se habían infiltrado en el incidente hacen que a Marco Borda le lleven a San Clemente en el intento de que el parco del templo pueda darle asilo y evitar que sigan golpeando y torturándole. Lamentablemente el padre se niega a recibirlo, dice Borda. Me dan un ultimátum. Si no, lo iban a quemar para que presente mi renuncia. En ese inquirín, llamo al presidente Morales, le digo llorando y aconsojado. Voy a tener que presentar mi renuncia. El presidente me dice ¿Tú crees que renunciando vas a salvar la vida de tu hermano? No sé, presidente, pero mi conciencia va a estar tranquila de que he intentado algo para salvar la vida de una persona que nada tiene que ver con el tema político, relata. Bueno, me dice el presidente. Ahí termina la conversación. Rememora Borda que en una entrevista con la razón la otrora presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa dijo que los ataques no eran casuales, fueron perpetrados justo a quienes luego de la renuncia de Morales estaba en la línea de sucesión. Adriana Salvatierra nos dijo que le estaban esperando con una situación de aprehensión en el aeropuerto y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México. También en el caso de Rubén Eddy Nacelli le pusieron dinamita en su casa de Oruro. iban a hacer explotar si no renunciaban y al hermano del diputado Víctor Borda lo agarraron y lo corretearon en la plaza de Cotosí con toda la ahora alcaldesa del alto. Se trata pues de una meticulosa planificación coincide Borda. Yo asumí mi único objetivo era convocar a elecciones en 90 días supone el ahora ex legislador del MAS a las 16 horas con 50 de el 10 de noviembre Morales y el vicepresidente Álvaro García renunciaron a través de un mensaje de video desde Chimoré inmediatamente después la Iglesia Católica y la Unión Europea iniciaron el cabildeo por una pacificación del país y lo primero que hicieron fue proponerle a la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores Yanine Áñez la sucesión Salvatierra había renunciado también presionada por una orden de aprehensión y vigilias en la casa de sus padres en Santa Cruz la entonces primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores Susana Rivero también acosada primero en su casa y luego en la casa de Teresa Morales donde se alojó para pasar los momentos de detención siguió el camino según cuenta Borda no tenía más opción un grupo de policía de civil lo esperaban en su casa en la calle y Gimani en La Paz para detenerlo tuvo que refugiarse en una vía del alto por unos 10 días después de su renuncia entonces las cosas las cosas las cosas van saliendo a la luz para que el pueblo reconozca en realidad cómo se manejó el tema del golpe de estado el tema de la sucesión constitucional nada de esto fue casualidad todo fue planificado y quiénes planificaron los que hoy tratan pues de lavarse la mano quiénes o sea quiénes llamaron a la población aquí puede estar el caso de Carlos Mesa Carlos Mesa por eso tiene que responder porque prácticamente ya lo dice claramente Adriana Salvatierra debió haber asumido la presidencia por sucesión constitucional y fue Carlos Mesa quien se opuso entonces hoy las cosas están claras Víctor Borda ha salido a decir por qué y cuáles fueron las razones y las circunstancias en que lo llevaron a tomar la decisión para renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados bueno mis amigos es parte de la información de la información Gracias.